Se han solicitado las reuniones a todas las ramas del poder público, se están desalojando de acuerdo a lo previsto también en coordinación con la Cancillería y también con instancias del periodismo. Digamos, estas son visitas cuya amplitud en los actores que a los cuales se recibe información son todas las ramas del poder público y yo confío en que todas las reuniones se van a confirmar. Información en vivo y el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Baca Villarreal, reunió con Eliana Rebollar, defensora del pueblo, para conocer y observar la situación del derecho a la libertad de expresión y recordamos que precisamente el jueves hay una reunión pactada con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Lo abordamos rápidamente y esto es lo que nos ha dicho. Escuchemos. Tenemos una labor de monitoreo de situación. En esa labor de monitoreo de situación, hacia el mes de febrero, como es de público conocimiento, se presentaron hechos sobre los cuales varias organizaciones de prensa, de periodistas, de medios de comunicación, elevaron una invitación a que la relatoría considerara el hacer esta visita. Se han solicitado las reuniones a todas las ramas del poder público, se están desalojando de acuerdo a lo previsto también en coordinación con la Cancillería y también con instancias del periodismo. Estas son visitas cuya amplitud en los actores a los cuales se recibe información son todas las ramas del poder público y yo confío en que todas las reuniones se van a confirmar. Ahora, el relator ha precisado que pueda, pueda concretarse esta reunión, dados los últimos acontecimientos en los que se han visto vulnerados los derechos de los periodistas, las restricciones en el Congreso de la República. Sin embargo, Karina, lo que también se ha precisado es que en febrero un grupo de asociaciones de periodistas le hizo llegar un informe al relator especial sobre la relación que hay con el Ejecutivo y otro informe similar se emitió en mayo. Sin embargo, hasta el momento no se concreta una cita con el presidente de la República, Pedro Castillo. Esperemos que esto suceda en los próximos días. Sin embargo, ya hay un adelanto que sí se estaría concretando esta reunión con la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alba, el jueves. Exitosa Perú en Lima, 95.5. En mayo, la voz de las madres del Perú.